¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Quiero darles gracias a Dios por este hermoso día, que me ha permitido venir a visitar a mi niño Alexander, que estoy aquí en Papi Jader. ¿Se acuerdan que yo les dije que apenas yo venía en Alexander y ya se lo ven vivo? ¿Y para qué? ¿Cómo están, familias? ¿Cómo están? Le agradezco a Dios por este hermoso día, ¿no? Hagan preguntas, nomás lo que ustedes se van a preguntar, que aquí les vamos a responder con la visita. Yo no sabía que mi niño me iba a venir a visitar, pero lo más bonito es porque él estuvo en la primera recuperación que nosotros tuvimos. Yo sé que he prometido, he prometido, muchas cosas he dicho, pero no lo he cumplido. Por eso que yo sé que hay muchas personas, ya tantas personas que me seguían, alguna persona ya está defraudada de mí, pero yo sé que el mundo que yo estaba no es para mí, sino porque yo soy una persona que tengo mucho por vivir. Así como él, que ella ya tiene su pareja, mira, ya trabaja, y él también puede tener eso, pero solo que por los malos pensamientos, por los malos pensamientos y por no pensar en hacer algo, mira cómo termina otra vez. No se escucha bien, no se escucha bien, no se escucha bien, no se escucha bien. Bueno, lo bueno es que hoy estamos, hoy he venido a visitar a mi doña Alexander, ¿para qué? Gracias a Dios, él le dije que apenas venía, él lo venía a visitar, ¿y para qué? Aquí estamos, mire, aquí estamos, mire, ale, como están, bendiciones. Muchas gracias. ¿Para qué? Gracias a Dios, sí. No se escucha, no me opone. Fuerza, Alexander, ñaño, claro que sí, siempre. Dice, mano, le hables a Eire, interno, le hables. Eire, por fin. No se escucha nada. ¿Por qué? ¿Por qué será que no se escucha? Muchas gracias, Alexander, muchas gracias. Sí, mira, y yo te he prometido, como tú sabes, yo he prometido muchas cosas, no puedo prometer nada, sino que, así está bien, si no, no vuelvo a lo mismo lugar, eh. Sino que yo, cuando pillé, eh, me encuentro bien, paso con la mesa ocupada, así, y estoy pasando en mi tratamiento, porque, eh, aquí el tratamiento, ya cuando ya cumple los seis meses, sí, pero, así, de, de lo que me estoy recuperando, y, más después ya puedo, de, listo, pero no tanto porque, ni puedo tener, no que, estar aquí, con la familia, no, porque eso es lo que, sí, eso es lo que siempre, nosotros, estar con él, y ya, para qué, gracias a Dios, mire, ya nosotros, ya estamos más tranquilos, porque ya Alexander está aquí, ya con nosotros, en parte de la familia, estoy siendo tan contento, porque, ¿se acuerdan? A mí, ñaños, varias, están, pero, para qué, gracias a Dios, ya está con nosotros, siendo tan contento, y, la vez, aquí, y, la vez, que me estoy, yo, vendré, estar aquí, y, y, lo que vengo a hacer, yo haré like, para que, en proceso, esto no es fácil, esto es, todo es, no es fácil, claro, esto no es para toda la, esto pasa, y, hacer video, a trabajar, y, y, pensar cosas buenas, cosas en la calle, ahorita, de, tener pareja, eso, que, pensar en mi primera, y, pensar bien en la cosa, y, no prometo nada, sino, porque, mucho prometido, nunca has cumplido, hoy, lo hagas de corazón, ñaño, yo, como tú sabes, yo siempre te lo digo, siempre he querido, para ti, y, esta vez, espero, que, mira que tú dijiste, que no quería, indicaciones, aquí, no estás, en la casa, romano, normal, estás, en la casa, en mi padre, todo es muy diferente, duermes, tus horas normales, nadie te cuenta, que, que, tienes que levantarte, mañana, no, duermes tranquilo, no, te queda, la televisión, ahí, porque, todavía, porque, todavía, no, si, aquí en este cuarto, todavía, no hay aire, aquí no hay aire, pero, aquí, aquí, están ahí, bien, gracias a Dios, ese, la gente, ese, habla más fuerte, el de Alex, el de Alex, seguro, muchas gracias, por seguirme queriendo, y por seguir, hablando, que, ya no creen, en mí, yo sé que, siempre, están ahí bien, en los videos, eso es lo más importante, que, gracias a Dios, uno, puede coger fuerza, es, el, el, que yo siempre digo, Gracias por ustedes, siempre he cogido fuerza y luchado, siempre ha sido así, bendiciones por la gente de Puerto Rico, a toda esa gente hermosa que nos apoya, que siempre me quieren y siempre me gustan mis videos, gracias, gracias por ese apoyo que siempre me brindan, gracias, gracias. Bueno que ya van a estar aquí Mejor cada día Gracias a Dios Ya que las veces que ya vengo del grupo Ya vamos a estar La última vez que venimos Faltabas Tú nomás Papi, me acuerdo que papi dijo Chuta, solo Faxito aquí nomás Faxito ya, tú eres un grupo completo Muchos saludos para la gente de Chile Muchos saludos para la gente de Chile Mi Dios Mi Dios Basta, ahora Mi pana Cabe Gozar Ahora mi pana Que Dios Que Dios lo bendiga También También siempre Bendiciones Pero eso A mí me da mucha gente Que A pesar de Mi año A pesar de Tiene mucha gente Que en verdad Lo quiere Que me Lo estima mucho Para que Yo pensaba Que Lo saben hacer Que 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 Hagan Muchísima Esa 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 De ver a esa gente que en verdad quiere, no sea una razón. Bendiciones para la gente de Naciones. Bendiciones, Alex. Bendiciones. Dice. Diva Alexander. No, ya no. No, esta vez dicen que ahora es mucho más. Gracias, señor. Está muy bendiciones. Gracias, gracias. La música. Ah, el tema de la música. Ya muy pronto. Ahorita sí tenemos la música porque ya tenemos una piscina. Le podemos faltar a verlo. Y luego, después le falta nada más que me ha hecho tu cuerpo. Porque tú sabes que para hacer una música se necesita. Ya, ya está ahí. Vamos a meterle duro para poder hacer el video. Ahí sale el video de música. Si no es loca, no sé si me falta tu cuerpo. Dice. No me importa cómo te pongo. Donde estés. Él. Esa carita que me gusta. Dice. Esa es la locura que te tiene. Donde va ella te sigue. Mi nave. Sé que. Que. No. No. Ya sabe. Mente. Muy. Pasa. Tranquila. Que. El grupo erámico de esfuerzo nada más. Porque. Con la extinencia. Pero no es tan fuerte. Estoy. Suave. Esto con calma. Y busco un lugar donde hay una señal. Aquí se señala lo que no conoce mucho, mucho. Yo estoy siguiendo haciendo videos. Y el vivo cuando me da un niño va haciendo un ejemplo de su página. Un poco de... Un poco de...